... Bueno, Hernán, bueno, una etapa que se va terminando, un rubro, ¿no? Que se va terminando, uno de los últimos locales, uno de los últimos dos locales, ¿no? En Bariloche, ¿qué van quedando? Uno de los últimos, el último sería el de mi amigo Carlos, que todavía está, pero nosotros la verdad que es un ciclo que sí que se ha terminado, lindo, muy lindo ciclo, que fueron, la verdad, unos muy buenos años, donde conocimos... Más de 30 años, Hernán. Más de 30 años, donde conocimos mucha gente, hicimos muchos amigos, gente que por ahí viene directamente no a buscar una película, sino a tomar unos mates con nosotros, y la verdad que más de 30 años, donde la pasamos muy bien. Bueno, situaciones que se fueron dando, por ahí uno puntualmente pregunta sobre la tecnología, ¿no? Y el tema del DVD, el pendrive, bueno, ahora Netflix, situaciones que se fueron sumando y que al rubro, bueno, le fue restando de alguna manera, ¿no? Sí, realmente, y la cuestión de la comodidad también, porque la gente es así, el humano es así, mientras se le brinda más comodidad, mejor está. Y bueno, son cosas que hacen a lo que es la evolución también. Pero sí, fue tanto una sumatoria de lo que es la tecnología y la situación del país también. Todo ayudó como para que vaya, nos lleve a esto realmente. ¿Qué año se da, o sienten ustedes que se da ese quiebre? Es que en realidad fue más bien muy lento, muy lento nosotros, por ahí capaz que no queríamos notarlo, y pedí y le poníamos todas las ganas, pero la verdad que esto va a ser editado después. La verdad que no queríamos dar nuestro brazo a torcer, pero si bien teníamos un montón de cosas que no ayudaban al rubro, también teníamos otras cosas nosotros, otros proyectos nosotros mismos, que bueno, tampoco podíamos prestarle toda la atención que necesitaba. El VHS, una linda etapa. ¡Uf! El VHS, el regobinar, el VHS. Es más, todavía, hasta la fecha, todavía viene alguno que te devuelve el DVD y te dice, no, lo traje regobinado. El chiste que escuchamos 10.500 veces, que la primera vez, la segunda vez era gracioso, pero ya después, si lo escuchás después de 30 años, ya deja de ser gracioso y te termina dando bronca, casi. ¿Cuántos socios llegaron a hacer, Hernán? Más de 18.000. Más de 18.000, como te decía, en una cuenta, por ahí la usaban dos o tres personas, y por eso, así que calculá la cantidad de gente que vimos nosotros pasar por acá. ¿Varias generaciones? Padres, hijos, nietos, que todavía vemos nosotros y que por ahí siguen usando la misma cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!